El gobierno de Nicaragua firmó un préstamo de 18 millones de euros con el Banco de Alemania, que tiene como fin el saneamiento del lago de Managua en la Ribera Sur. Para Raúlmira Manzanares, del Movimiento de Jóvenes Ambientalistas, valora de positivo invertir en dicho saneamiento, ya que la planta de tratamiento necesita mejoras y la capital está creciendo, pero para ello también se necesita incrementar un plan de educación ambiental, tanto público y privado. Nosotros debemos de saber que tenemos que cuidar toda esta planta. La planta hay que cuidarla de la siguiente manera. En las casas de nosotros tenemos que cuidar que no se vaya a la parte del tragadero, que se vayan papeles higiénicos, toallas sanitarias, pelos, alimentos. Tenemos que comenzar a seleccionar muy bien la basura, los residuos. Tenemos que seleccionarlos porque muchos de nuestros residuos, como vidrio, aluminio, papel y plástico, tienen un costo y necesitamos venderlos. Nosotros los ciudadanos todos debemos de meternos en la cabeza que los residuos tienen un valor y debemos de venderlos y debemos de acercarnos a las cooperativas de recicladores de base. Así es una manera de poder ir cuidando esta planta. Y creo yo que el programa de manejo de la cuenca del lago de Managua debe incrementar su plan de educación ambiental en todo lo que son los centros de educación, tanto público como privado. E involucrar también a las universidades. Manzaneres afirma que por 80 años las aguas negras tenían como destino el lago de Managua. En el 2009 se inaugura la planta y ¿qué es lo que hace la planta? Recibir todas las descargas de los inodoros, de los baños, de los lavanderos, ¿verdad? Y además de eso, los manjoles. Todo eso es un trabajo ingenieril que va a parar a la planta. Llegan estas aguas, son separadas estas aguas, son separadas el líquido, los lodos, y estos lodos se procesan para poder formar abono orgánico. ¿Verdad? Ahora, ¿qué es necesario una ampliación? Sí, es muy bueno. En 10 años ya hay que pensar en la ampliación porque los Managua venimos reproduciéndonos. El proyecto será ejecutado durante cuatro años por la empresa de acueductos y alcantarillados ENACAL. Noticias 12, Darlen Tellez.